Bienvenidos a una edición más de con la bolsa al hombro y con sol, que es una maravilla. Y tengo detrás un campo de golf, un lago, y no he jugado. Pero bueno, esta es otra historia. Esto es Coaching Golf Radio y Televisión, bueno, y también Radio TV Golf, bueno, y también Televisión Golf. Y estoy nada más y nada menos que en Barceló, Montecastillo, un complejo extraordinario con un campo de golf y con campos de fútbol. ¿Qué digo yo? Que me lo cuente su directora, Carmen García. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, jefa de venta, ¿eh? Vamos a dejarlo. Bueno, bueno, pero ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. Bueno, aquí estamos, hemos comido de maravilla, me han invitado a comer, estamos tomando un café, que lo voy a tomar con ustedes mientras que charlamos con Carmen. Y la verdad es que la restauración es una maravilla, la cantidad del campo de golf. ¿Has comido bien? Sí, es maravilla. Me habéis, además, recomendado lo que tenía que comer. Todo estaba bueno y me habéis dado unos dulces que me han metido otro kilo más, pero bueno, esto es lo que tenemos. Te han gustado, ¿verdad? Oye, ¿quién es Monte Castillo y quién es Carmen García? Cuéntamelo, venga. Pues te cuento, Monte Castillo. Tenemos tan solo siete minutos para... La primera, Marte, tienes media hora. Pero te lo voy a resumir. Si nos da el tiempo, nos da de tregua, ¿no? Porque el sol acaba de salir y ahora estamos aquí perfectamente, ¿no? Bueno, pues sí, Barceló Monte Castillo. Llevo ocho años ya trabajando aquí y no puedo estar más encantada, Mariano. Este hotel brinda a sus huéspedes, pues, una experiencia inolvidable. Tenemos detrás, como tú bien has dicho antes, ¿no? Es el hoyo dieciocho, donde es el final para el golfista, el que tiene más complejidad, ¿no? Y el más challenge, ¿no? Para el golfista, ¿no? Es un campo de dieciocho hoyos diseñado por el renombrado Jack Nicklaus. Nada menos. Nada más ni nada menos. Y firmado por él, o sea que ahí está la signature, ¿no? De Jack Nicklaus, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Monte Castillo? Bueno, pues nació en 1992. El edificio que ya ha llovido, ya ha llovido. Hicimos los 25 años el año pasado. Y la verdad es que ha evolucionado muy favorablemente. Ahora mismo somos uno de los resorts top ten de Europa. Gracias al campo de golf que tenemos y nuestras instalaciones deportivas. Se fundó eso en el 92 con el edificio que estás viendo enfrente, ¿no? Que ahora no podemos mostrar, pero a ver si en otro... Es que he venido sin ayudantes. Ay, amigo, pues tú dímelo que te ayudamos nosotros. Mi mujer es buena en eso. Ya te contaré. Y entonces hace unas imágenes y unos vídeos fantásticos. Yo para esto me defiendo, pero para otro no. Entonces merece la pena. Lo vamos a hacer la próxima vez. Merece la pena, sí. Este edificio, bueno, pues lo tenemos para los golfistas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aunque trabajamos todos los segmentos, el de motor, el individual turístico, eventos de todo tipo. Porque tenemos instalaciones para ello. Pero sí que es decir, es importante decir que es el 40% de nuestro negocio. Supone el 40% de nuestro negocio, por lo tanto tenemos que cuidarlo muy mucho. Y por eso estamos en continuas mejoras, en continuas renovaciones. No olvidemos que esto es una propiedad de Barceló. Son 160 hectáreas de Barceló Hoteles. De Barceló Hoteles, propiedad, con campos de golf propios, dos campos de fútbol, medidas FIFA, uno tercero en construcción, con una zona de driving danger, patting green. Estamos haciendo ahora mismo una zona nueva de prácticas, con capacidad para 100 golfistas. Es decir, cada año nuestro presidente siempre nos da vía libre para invertir en nuestras instalaciones, ¿no? Y eso hace que el golfista cada año que viene vea una mejora, ¿no? Y eso es un valor añadido. ¿Qué decirte del golf aquí? Pues es divertido. Porque sí que es cierto que nuestro primer mercado es el británico, ¿no? Pero en segundo lugar, muy de cerca los holandeses, los alemanes y los escandinavos. No olviden... Es que digo lo de los holandeses. ¿Cómo lo son? Holandeses, bastante. Y cada vez más estamos trabajando el danés. El danés. Francia, muy de cerca. Ha sido un mercado difícil al principio, pero está dando muy buenos resultados desde hace tres años para acá, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Con mucho trabajo, Mariano. Esa es la fórmula, esa es la fórmula. Nosotros apostamos por invertir cada año en muchas acciones comerciales, ¿no? En press trips, fan trips, en ferias, en torneos internacionales. Tenemos una persona en nuestro equipo especializada en golf, pues que desarrolla este trabajo junto conmigo. Es una inversión que es una condición sine qua non, ¿no? Está allí. Lo tenemos allí mirándonos fijamente. Enrique Medina, ¿no? Bueno, esto cómo se hace también, pues, oye, de la mano de las administraciones, promocionando mucho el destino, ¿no? La provincia de Cádiz, ¿no? Tan desconocida para el mercado internacional, desgraciadamente. Es verdad. Si le cambiáramos el nombre a Sherry de los Caballeros, a lo mejor venía más. La verdad es que sí, pero bueno, tenemos que seguir remando hacia la misma dirección, administraciones, todos los actores del sector turístico que conformamos este mundo del golf, ¿no? Y apostar por invertir en el destino. Eso es el punto número uno. Punto número dos, pienso que los resorts deberíamos, de golf, ¿no? Que nos dedicamos al segmento de golf, debemos de cuidar mucho a este tipo de cliente que cada vez es más exigente. Y esto, ¿cómo lo hacemos, no? Yo miro siempre mucho al futuro, Mariano, y siempre veo que, bueno, el cliente de golf es un cliente muy segmentado. Ya no solamente te requiere golf, te requiere, pues, oye, pues que tengas una muy buena gastronomía. Básico, sí. Los tenemos etnólogos. Sí, sí, muchos. Y más aquí, que estamos en la tierra del cherry, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí, bueno, pues algo que hemos especializado mucho en nuestro producto, en el tema del maridaje y demás, y lo ofrecemos mucho a nuestros clientes y les encanta, ¿no? Por supuesto, el tercer punto, aunque ya lo he comentado, lo he destacado, seguir renovando instalaciones. Claro, pero sí. Es algo fundamental, fundamental, pues, el cuidar del campo de golf, por supuesto, el alojamiento, ¿no? El hotel, el tener una muy buena oferta complementaria. No olvidemos que los golfistas, dependiendo del mercado, yo me he fijado mucho que los británicos vienen mucho en grupos de amigos. Sí, claro. Sin embargo, los alemanes y los escandinavos vienen mucho en pareja. Tenemos muchos grupos de pros, gracias a nuestras instalaciones. Los profesionales son muy exigentes. Te miro a Enrique porque lo sufre de cerca, lo sufrimos y en eso tenemos que invertir y siempre ser innovadores y creativos, porque es un mercado cada vez más exigente, como he dicho, y cambiante. Muy cambiante, ¿eh? Y cambiante. Entonces, algo que cuidamos muy mucho aquí en Monte Castillo. ¿Y te parece bien que hablemos luego de ti un poco más? Porque no has hablado nada, ¿eh? No, no, es que no me gusta hablar de vida, la verdad. Hablamos más del tema del fútbol, que a mí me has contado cosas, del tema de los profesionales de golf. Pero vamos a hacer una paradita y volvemos a seguir. Venga, perfecto, Mariano. Yo lo único que tengo que mencionar es que si quiere una propiedad aquí, o en Marbella, o en Madrid, o en Barcelona, Centro y 21 lo resuelve. Rápidamente encuentra la propiedad que usted busca, que desea. Y Centro y 21 Antilla, especialmente con dos agencias en Madrid y en Marbella, dos en Madrid y una en Marbella, les va a resolver el tema. Y evidentemente no es Jerez, no es este sol y esta maravilla como Jerez, pero en Guadalajara hay un campo muy, muy bueno, muy técnico, muy, muy complicado, con 18 rollos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta, tengo que mencionar otro hotel pero que no es competencia vuestra porque está en otro lugar. Guadalpín Manus, te lo he comentado mientras que comía. Sí, Guadalpín. Os lo he comentado porque tenemos ahí aquí que también he escuchado el programa. Y la verdad es que es un gran hotel, está en un sitio ideal de Marbella, en un sitio... No tiene golf, no tiene golf, pero tiene acuerdos con un montón de campos, quién sabe, igual lo tiene con vosotros, no lo sé. Y la verdad es que merece ser visitado y es un magnífico hotel de cinco estrellas también. Aquí en este hotel estupendo de cinco estrellas tenéis de todo, tenéis hasta un hotel de cuatro estrellas. Sí. Temas familiares, tenéis fútbol, lo estabas comentando, piscina casi olímpica. Aquí no nos aburrimos, Mariano. Me tienes que contar todo y ese tema de Islandia, que no se nos olvide, que también me lo habéis contado. Islandia, Islandia, sí, no nos olvidemos de los islandeses. Bueno, pues comencemos, si quieres, puedo comenzar con otra renovación que estamos realizando en estos momentos, que es el hotel de cuatro estrellas. Viene acompañado de unas villas, de uno y dos apartamentos. En verano, te voy a contar una cosa, ¿tú crees que podríamos considerarnos como un resort vacacional de primera línea de playa? Pues no, porque estáis a 80 kilómetros de la playa. Pues hay catálogos de mayoristas que nos consideran, pues, eso, que somos un resort vacacional para la familia y es verdad. Es absolutamente cierto. No estamos en primera línea costera, va a ser que no estamos en segunda, porque nada más que, bueno, las calles más cercanas están a menos de 20 minutos. Puerto de Santa María. El puerto de Santa María, efectivamente. Julio y agosto y parte de septiembre ya comienza este segmento, ¿no?, de familias, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo mucho en este segmento porque para nosotros es de gran relevancia. Tenemos unas instalaciones propias porque, bueno, tanto para aquellos padres como para los niños, ¿no?, ofrecemos, pues, un amplio abanico, ¿no?, de servicios y además de actividades, ¿no? Actividades para adultos, animación para niños, para los dos. Pues, instalaciones propias, ¿no?, al ser un resort de 160 hectáreas, pues, tenemos cuatro piscinas, tenemos, pues, una amplia oferta gastronómica, abrimos nuestro castillo. Lo de Monte Castillo no es por casualidad, es porque estamos en la montaña y porque tenemos un castillo del siglo XIX, que es un venue que normalmente utilizamos para eventos, ¿no? Yo me he metido ahí por equivocación, yo es que me he perdido mucho, entonces, me he metido ahí, me he metido ahí y luego he seguido hasta aquí, me lo he pasado, he llegado hasta el final, entonces he visto todo el complejo, que es gigante. Y donde te encuentras es el castillo y eso es Monte Castillo. No, todo, muy bonito, genialmente construido, se está viendo que se está construyendo más, ¿verdad? Sí, bueno, ahora estamos, hemos terminado la fase de las villas, que ya la hemos renovado, y ahora, pues, comenzamos con el cuatro estrellas. Hemos terminado también un parque acuático para peques. Qué bien. Que eso, bueno, fundamental, ¿no? Mi hija disfrutaría como un enano ahí. Sí, el mío también. Sí. Y, bueno, y demás instalaciones deportivas, tenemos pista de tenis, tenemos campos de fútbol, dos de medidas reglamentarias, como dije antes, y otro, pues, de entrenamiento, ¿vale?, de corteo. Estamos haciendo un tercero también. También no nos olvidemos del spa. Tenemos un centro de wellness de 1.400 metros cuadrados. No, es una tontería. Que también hemos renovado. Entonces, como decíamos antes, ¿no?, los golfistas, pues no todos son golfistas. Los que vienen, también hay no golfistas. Sí, sí, claro. Pues, pues, relajarse y darse sus tratamientos y, en fin. En cuanto a lo, decíamos, el tema de familias, ¿no?, y vamos a hablar también del fútbol, ¿no? Y de los islandeses. Hay que acordarse de los islandeses. Sí, sí, es toda una historia. Vamos a seguir con los islandeses. Pues, bueno, pues, hace años atrás, ¿no?, hace como 10 años, un tour operador de Islandia apostó por la provincia de Cádiz. Y dijo, me voy a arriesgar. Entonces, cogió una serie de resort con sus campos de golf y comenzó una operativa. Negoció con el aeropuerto, negoció con nosotros y desde entonces estamos trabajando con él. Desde, pues, mediados de marzo hasta mediados de mayo, pues, nos vienen grupos back-to-back de una semana. Y luego seguimos con septiembre hasta noviembre también, ¿no?, que coincide también con la temporada alta internacional de golf aquí en Monte Castillo. Bueno, aunque aquí en Monte Castillo, ya te digo, las temporadas es según se invento, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, el fútbol, que te lo he mencionado antes, enero y febrero. Y aquí, bueno, pues, vienen de la Bundesliga, vienen equipos holandeses, equipos rusos, escandinavos, los islandeses en marzo y abril también. También, claro, claro. En fútbol. Y la verdad es que no paramos en todo el año. De hecho, no cerramos. O sea, abrimos todo el año. Yo eso creo que es bueno. He visto algunas zonas de la Costa del Sol que sí cierran porque hacen solamente sol, sol, sol y se acabó y cuando se ha acabado ya no hay más. Pero vosotros mantenéis todo eso, igual que en otras zonas como Marbella y Mijas, que se mantienen, ¿no? Sí, pero Mariano, eso ha sido gracias a que trabajamos todos los segmentos, ¿no? Claro, claro. He nombrado el fútbol que desestacionaliza totalmente. Enero, febrero, marzo, es cuando los hoteles suelen cerrar diciembre. Por ejemplo, nosotros en diciembre tenemos eventos. De hecho, el fin de año, tenemos aquí la cena de gala de fin de año, donde brindamos con una copa de champán en el hoyo 18. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hacemos que todo el mundo venga aquí en el hoyo 18 para brindar. Y es porque trabajamos varios segmentos, entonces por eso nos podemos permitir abrir todo el año. Claro, claro. Oye, ¿y hacia dónde va él? A ver cómo estamos de tiempo. No, voy a parar ahí, hacemos una paradita, ¿te parece? Vale. Y seguimos. Ok. Y recordarles una cosa que se me ha olvidado. Ah, claro, yo tengo una empresa, ¿sabes? Se llama Coaching Golf. Ah, Coaching Golf. Qué poco original, Coaching Golf. ¿Como la radio? Sí, sí. ¿Como la televisión? Pues sí, sí. Y se dedica al coaching ejecutivo, personal y deportivo, e incluso jugando al golf, ¿no? Y también tengo que mencionar algo que ya me he acordado, porque ha sido un impas para conseguir acordarme de qué tenía que decir. Y es que tengo que mencionar aquí, evidentemente de otra manera, a dos buenísimos restaurantes que nos apoyan y nos ayudan permanentemente, que es la Carrera y el Dublin House, que merece la pena que vayan también. Volvemos ya mismo. Si consigo pararlo, ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo lo que no te he contado es que yo vereneaba de pequeño en Puerto Santa María. Bueno, primero en Vélez Málaga y luego en Puerto Santa María. Y mi padre se iba de cachondeo con bodegueros de aquí, porque es una parte más. Y se iban a ver una cosa que yo no entendía de pequeño, con prismáticos, que era la playa de Rota. Que aquí que es de Rota. A ver a las americanas en bikini. Entonces, a mí Jerez, que estábamos primero aquí y luego es a Puerto Santa María, al hotel Puerto Bahía, que recientemente, hace dos años, vi que seguía ahí. En Val de la Grana, ¿no? Sí, en Val de la Grana. Me sorprendía mucho todo eso, porque claro, lo viví de pequeño, así que todo igual. Y para mí sigue siendo esto, evidentemente, primera línea de playa, porque veraleábamos aquí, luego nos íbamos a Puerto Santa María y luego ya nos quedamos ahí. Pero aquí hay muchísimas cosas en Jerez. Sí. Y muy grandiosas, además. Yo, mira, Mariano, ya que has nombrado, ¿no? Claro, claro. Tu experiencia de pequeñito aquí en... No digo exactamente las décadas. Ahí no lo digo. No, 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 no lo digamos. Yo soy sevillana, ¿no? Realmente, bueno, Jerez me acogió desde el primer día. Llevo aquí ya, pues, nueve años. Han pasado ya, han pasado ya. Y la verdad que cuando llegué a Jerez me sorprendió muchísimo, porque es una ciudad que lo tiene todo. Son 210.000 habitantes, pero tiene no sé qué que contarte. Ese soul, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Esa... Es una maravilla. Es una ciudad que realmente es muy cómoda para vivir. Nada más. Yo que tengo la familia aquí, porque ya he echado aquí el huevo. Claro, claro. Después de nueve años y, en fin, me sorprendió mucho el tema de los vinos. A ver, no olvidemos que estamos en la ciudad de... Bueno, la provincia, ¿no? Porque todos promocionamos el cherry wine, ¿no? Claro, claro. Que tanto los británicos lo conocen, ¿no? Vinos, ¿vale? Caballos. Sí. Caballos, y ahora te contaré por qué, y las motos. Claro, el gran premio de Fórmula 1. De motos. Exacto, el gran premio de motos. Vinos. Antes me mencionabas el tema del bodeguero, ¿no? Sí, sí. Aquí es una auténtica maravilla el poder visitar... Es un espectáculo visitar las bodegas. Bodegas, pues, bodegas muy conocidas, ¿no? Como puede ser Tío Pepe o Lustau o William Humbert, o incluso esas bodegas familiares que tanto en tanto resuman, ¿no? Y el vino. Yo venía de la Cruz Campo y me eché al vino. Es que es verdad, el Sevilla es la Cruz Campo fresquito y... Me encanta la Montilla y el oloroso, lo tengo que decir. Y yo lo siento por la Cruz Campo, pero, en fin, lo he sustituido. Caballo. Bien. Aquí tenemos una feria. La Feria de Sevilla es muy conocida, por supuesto, pero la Feria del Caballo también lo es, ¿no? Se hace en mayo, tiene lugar en mayo, justamente después del gran premio de moto, o sea que mayo para nosotros es un mes estrella. Estrella. Como para pedirte una habitación, ¿no? Porque no hay manera. Sí, lo tienes difícil, ¿cómo no te des prisa, no? La Feria del Caballo, bueno, pues vienen personalidades de todas partes, aquí las corridas de toros también. Claro. Aquí en Monte Castillo, de hecho, somos sede de toreros de renombre y demás. Es divertido, divertido mayo, es un mes muy divertido. Tu amigo me ha triunfado en esta plaza, Fernando Luzano Perea, que es de mi edad y que es compañero de colegio. Yo porque no puedo nombrar a toreros y demás que, en fin, la LOPD, ¿no? Claro, claro, claro. Y, bueno, y el gran premio de moto, ¿no? Las motos, bueno, pues aquí se hace el gran premio de moto desde antaño, hace muchísimos años. Es una tradición en toda España, la gente viene de todas partes. Exacto. Aquí gran premio, año tras año, recibimos personalidades, ¿no? Y es una época para nosotros de extrema importancia, porque estamos al lado del circuito. Entonces, pues imagínate, ¿no? Tú me dijiste, vete siguiendo las indicaciones del circuito. Exacto, es que somos vecinos del circuito. Pero tenéis que poner alguna para torpes, como yo, que no me has puesto la indicación. Y ahora, cuando llegues a tal sitio, has llegado. Y eran las banderas, algo tan sencillo como las banderas. Pero ha llegado, eso es lo importante. Y hablando del circuito, el circuito también es otro segmento que estamos trabajando muchísimo, bueno, de siempre, ¿no? Pero cada vez más. Entonces, no solamente el gran premio de moto, se realizan muchísimos eventos en el circuito. Y, bueno, todas esas escuderías y demás, pues, se suelen alojar aquí en Monte Castillo. Y eso también nos genera un volumen de negocio, un pick-up, como le llamamos nosotros, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Y eso nos permite, pues, también es de ese estacionalizador, ¿no? Que nos permite, pues, que en temporada baja también tengamos ese negocio, ¿no? Es permanente, ¿no? Yo creo que... Esto es... A mí cuando me dicen, bueno, cuando llegue temporada baja... Y yo digo, ¿temporada baja? ¿Cuándo es? Afortunadamente, no, afortunadamente. Que continúe, continúe. Que continúe, sí. Oye, ya que estamos más a menos ahí en tiempo, ¿qué te parece si hablamos en la siguiente parte un poco hacia dónde va el resort, hacia dónde va el futuro, hacia dónde va... Aquí me habéis dicho, además, que hay personas de estos 25 años que llevan 20 años y que la atención es permanente. Pues, sí. Aquí cuidamos mucho de nuestro staff, la verdad. Con cursos de formación. De hecho, hemos sido finalistas de un premio de la empresa saludable. Sí, con eso. Y uno de los premios era el bienestar emocional. Emocional, ¿no? Y sí que es verdad que uno de los highlights, ¿no? El destacado de Monte Castillo es el equipo que tenemos. De gran valor. La verdad, hecho por profesionales de hace muchos años, ¿no? Desde, pues, prácticamente desde que se abrió el hotel. Un gran porcentaje de la plantilla. Pero también, oye, hay nuevas incorporaciones que vienen con mucho garbo y mucha energía. Claro, claro. Y eso también, pues, nos da un aire, ¿no? Un frescor, ¿no? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Diezas, has dicho? No, llevo ocho años. Ocho años, bueno. Voy a cumplir en breve, a finales de marzo, sí. Yo tengo una hija y con esa edad. Así que, bueno. Volvemos ahora, ¿te parece? Voy a hacer una mención. Salen dos artículos míos en una revista que se llama Soy Golfista, que se distribuye en Colombia y también la puedes encontrar en soygolfista.com.co, que habla de la Raider, porque nos vamos a la Raider. Mira, esto no os lo he comentado ni aquí que a ti. Vamos a hacer cuatro o cinco programas en directos en París. Vosotros no sé si estabais en el Gran Nacho y ahora en la feria. Iremos el año que viene. Este año hemos estado a puntito de ir, pero nos ha sido imposible. Bueno, es una feria parece ser importante. Y luego también hay una revista en Argentina, y esta es física, en Argentina y en Colombia, que también tiene otro artículo mío, que es T1. No sé si merece la pena el artículo, pero las dos revistas merecen la pena. Cuídense. Chao, chao, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Yo creo que tenemos que volver otra vez. A pesar de que tenías respeto al tema de la cámara, has salido estupendamente y te has divertido. Oye, cuéntame, por ejemplo, aquí se juega y se ha jugado el Volvomaster, lo estáis adaptando a todo el campo. Es una delicia porque esto es una alfombra y es una maravilla. Pues sí. Tenéis al Real Madrid, que me lo habéis contado, que no lo has contado antes. Sí, bueno, es que no, no, a ver... Hay cosas que se pueden contar o no se pueden contar, no sé, pero yo lo he contado. Sí, bueno, es cierto, bueno, antes no lo he dicho, el campo de golf, el mismo año o el año siguiente, creo, al poco tiempo que se construyó, ya teníamos la Volvomaster durante cinco años y eso pues le dio un impulso al... Es un gran campo, es un campo muy conocido y muy bueno. Y desde entonces, bueno, pues hemos tenido torneos muy importantes, ¿no? De Mercedes, de BMW, de Peugeot, de... En fin, lo que queremos lograr es volver otra vez a tener esos torneos nacionales, ¿no? Internacionales. Hay pocos, ¿eh? Sí, hay pocos, cada vez menos. Y volver otra vez a... a esos años, ¿no? Pues estás grabando, tienes este campo y no lo aprovechas. Ha venido antes un camarero simpaticísimo que decía que llevaba jugando al golf 15 años, que además el director anterior les fomentaba el tema. Aquí hay mucho personal que son golfistas. Claro, claro. Tenemos la facilidad, ¿no? De que el campo está en nuestras instalaciones y tenemos... tenemos esa... esa... bueno, valor añadido, ¿no? Es un pay and play puro y duro. Pay and play, sí. O sea, es comercial, no hay socios. Bueno, sí, tenemos unos 60 members. Ajá. Sí, abonados, ¿no? Claro. Pero, bueno, el ingreso viene del hotel. No, no, evidentemente. Hotel más campo de golf. De hecho, hay algo que no te he contado y es importante. Pues cuéntalo. Bueno, pues hace siete años, coincidiendo con la crisis, ¿vale? Teníamos que cambiar un poco la estrategia comercial de este resort, ¿no? Y aprovechando que tenemos el campo propio, pues dijimos, bueno, ¿por qué no incorporamos el Greenfield ilimitado y gratuito para aquel huésped... ¿Ilimitado y gratuito para el huésped? ¿Ilimitado y gratuito para el huésped alojado en nuestros cinco estrellas? Ajá. Y así fue hace siete años. Sí que es cierto que ahora, bueno, tiene restricciones ahora para el 2018. Ya no es ilimitado, pero seguimos dando Greenfield gratuito, pero a partir de las 12 del mediodía. Bueno, eso es... El cliente lo sigue valorando y es algo que no tiene restricción solamente en el horario, ¿no? Y los frikis, como yo, no jugamos 20 hoyos o los que dé, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pues eso a nivel del... o sea, lo que es el segmento golf queremos aspirar a eso, ¿no? Por supuesto queremos seguir aumentando, pues, esos mercados emergentes para nosotros, ¿no? Que son los francófonos. Sí, a mí me ha sorprendido que no vengan los franceses aquí, que habéis empezado... Sí. Me lo han dicho en varios sitios de la Costa del Sol. No es destino. No es destino, ¿no? No es destino. No es destino. Y tampoco tenemos vuelos directos. Entonces, eso... Estamos trabajando mucho en el destino. El tema del vuelo, pues, ahí tenemos un hándicap. Pero, bueno, vienen ahora a través de Sevilla y no importa. Al igual que los escandinavos, los daneses, los holandeses, vienen a través de Málaga y son dos horas y media. Sí, es verdad. Y sin embargo, pues, ya te digo, son segundo, tercer y cuarto mercado, el danés, el holandés, el alemán. Tú me decías que también el problema de Estados Unidos es esa, ¿no? Las conexiones, que no hay vuelo directo a Málaga, ¿no hay ahora ya vuelos todavía o...? Nosotros, el estadounidense, el que nos viene es de la base de derrota. Claro, 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 es verdad, todavía viene de ahí. La base de derrota por proximidad, que lo tenemos a 35 minutos y... El latinoamericano también no viene porque tiene problemas de conexión. Exacto. Hay un tour operador argentino que está empezando a traer gente aquí, que me lo han comentado en Soto Grande, en otro programa que hemos hecho y que poquito a poco está significando específicamente en San Roque un porcentual del 6-7%. Yo tengo muchos amigos latinoamericanos que quieren venir para acá y que están planteándose el tema, porque claro, la costa del sol, no es sí la búsqueda del sol, ¿no? Porque tienen Miami más cerca, evidentemente, y también es un destino... Sí, pero ahí la provincia de Cádiz, ahí tenemos que trabajar mucho, mucho destino. Pero ahí tienen mucho, tenéis la fe de los caballos, las motos, las bodegas, la historia, que eso no lo tienen en Miami y eso merece la pena, ¿eh? Claro que sí, pues sí. Igual que, por ejemplo, el mercado chino. Claro, es otro... Llevamos años y años trabajando y, oye, por fin empiezan a venir, ¿no? Y golfistas, ¿eh? Sí, está creciendo, está creciendo muchísimo el tema del golf. A pesar de que lo han prohibido, el Partido Comunista lo prohibió dentro de sus... Sí, y ya... Pero bueno, ahí están. Pues aquí juegan. Aquí juegan, aquí juegan. Aquí se saltan las normas, sí. Oye, hagamos una cosa, como estamos ahí más o menos en tiempo, ¿qué te parece si dejamos lo mucho que tienes que contar, lo mucho que tenéis que contar de Monte Castillo para un próximo programa? Tienes que volver y... Yo encantado. Y hacemos una visita completa, ¿vale? Sí, tenemos que grabar unas... Es que yo he ido muy precipitado en este viaje, he hecho muchos kilómetros en muy pocos días y me he venido sin ayudantes. Me voy a venir con mis dos ayudantes, que son... Que es principal e importante y que hagan... Es que yo soy muy malo grabando vídeos. Esto me sale bien, pero grabando vídeos es malísimo. Y que hagan un poco de las instalaciones que proponemos por delante, que parece, para que la gente lo vea y lo disfrute. Pues lo calificamos cuando quieras. Es un trato. Carmen, me ha sido un verdadero placer. Gracias por haber venido. Gracias por haber charlado. Lo has hecho muy bien. Estabas muy nerviosa con una cámara que no es nada, ¿eh? Que no es nada. Y Carmen va a volver muy pronto y yo con ustedes mañana, como siempre, que le vamos a hacer. Soy perenne. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!